y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff. Y regresamos otra vez a los Estados Unidos con allá nuestros estudios en la ciudad de Houston, la capital del petróleo, y Adriana Braniff, que nos tiene información. Querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues sí, comienzo con este encabezado. Los norteamericanos están en casa, están guardaditos en casa. Le digo que hoy 100 millones de norteamericanos están bajo la orden, Pedro, orden de permanecer en sus hogares. Esto significa nada más para ponerlo así a relucir uno de cada tres norteamericanos, Pedro. Uno de cada tres. Fíjate que sí hay una reclusión ya importante. Obviamente, obviamente cero clases, obviamente parte de la actividad ya parcial ya está suspendida en los Estados Unidos, con hoteles en el ámbito turístico, con restaurantes, con solamente comida to go. Incluso restaurantes que no tenían ese mecanismo, ahora lo tienen que tener, si es que quieren permanecer abiertos, según lo entiendo. Así es, Pedro. Así está la cosa. Empezó California, luego Nueva York, luego Illinois, Pensilvania, New Jersey, Ohio, Louisiana, Connecticut y Delaware. El presidente Trump, después de todo esto, Pedro, anuncia ayer domingo, anuncia ayer domingo que activó la Guardia Nacional en Nueva York, California y Washington State, tres de los estados más golpeados por el coronavirus. Y te voy a pasar las imágenes de cómo es esto de destacamentar. Ahí están los tanques militares, Pedro. Ahí están los tanques militares, están tratando… Es cuando se habla del despliegue del National Guard, a veces se entiende de otra manera, pero el desplazamiento se está dando en… Este desplazamiento que estás mostrando, tanto en trenes como en carreteras de vehículos militares, no lo veía yo desde las Torres Gemelas en el 9-11. Desde entonces no había yo visto una movilización así en Estados Unidos. Y esto es ya a nivel nacional. Bueno, estos tres estados, antes en el 9-11, pues fue solo Nueva York, ahorita se está globalizando. Y nada más, Pedro, para entender la gravedad con matemáticas. Y bien, tú también usabas las matemáticas temprano para entender la gravedad de este asunto. Es un problema para que… O sea, es un problema matemático y para el que no lo entiende, si es un presidente de cualquier país, pues esto es gravísimo, Pedro. Mira, te voy a poner los números. La Organización Mundial de la Salud da estos números. En tres meses, el mundo llegó a sus primeros 100 mil infectados. Los segundos 100 mil se registraron en 12 días. En 12 días. Ayer domingo, a las 11 de la noche, el número oficial era de 333 mil personas infectadas. Ahora que te hablo, ya se habla de 351 mil casos. El número de casos en el mundo se dobló en una semana. Y si vemos la matemática anterior, pues la pregunta es, ¿cuánto va a crecer esta cifra en las próximas semanas, Pedro? Sí, 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 es exponencial la pandemia. Se está dando de una manera tal en la que podemos entender algunos líderes del mundo que dicen que o la mitad o tres cuartas partes de la población de sus países acabaran infectados de coronavirus cuando termine esta pandemia. Y entonces te pongo hoy este tema sobre la mesa. El aumento de contagios en el mundo muestra que esto es exponencial, como bien lo dices. La crisis ha ido golpeando país por país desde que comenzó en China, Irán, España, Italia. Italia reporta 651 muertos por coronavirus en solo 24 horas. Y el argumento aquí es, ante esta realidad, es justificable que algunos países, y sí, estoy pensando en México, no hayan tomado medidas serias y drásticas expeditas, sobre todo cuando han tenido tiempo para actuar. Ver lo que pasó en China, luego en Italia, ahora en los Estados Unidos. Es una especie, Pedro, de alarma sísmica que está sonando en el mundo entero y algunos países no están escuchando. Sí, eso es, fíjate que las consecuencias en donde se llevan números, porque aquí tenemos dos problemas. Aquí tenemos que identificar problemas en donde se lleva una estadística con consecuencias que pueden ser presentes y futuras, pero medibles. Y del otro lado tenemos escenarios en donde no hay un solo número y obviamente las estadísticas no es que no se entiendan, es que no se formulan y las consecuencias son devastadoras. Entonces, países como donde tú estás tienen más o menos un escenario previsto de hacia dónde va todo y en donde yo me encuentro no tenemos la menor idea de hasta dónde pueda ser en este momento la dimensión del daño. Ahí donde tú te encuentras, pues escuchamos que dice el presidente, salgan a comer con la familia porque apenas estamos en fase uno. Entonces, apenas estamos en fase uno, entonces salgan a comer. Si es inaudito escuchar esto, el Washington Post ya tradujo y distribuyó su artículo, este que pasábamos hace algunas semanas de las gráficas de los puntitos, ya lo tradujo en ruso para que se escuche el mensaje. Deberían de traducirlo también en español, por lo pronto en ruso, ya lo puedes encontrar en Twitter, este de los puntitos que nos explica cómo es exponencial el contagio. Y es que la comparación, Pedro, de lo que se hace en uno y otro país es inaudita. Algunos estados aquí en Estados Unidos ya han tomado medidas más drásticas que otros, unos más drásticas que otros, en la manera de cómo están haciendo la movilidad de las personas. En California se ha ordenado no socializar en la calle por completo. En Nueva York, que hoy es el epicentro de la epidemia aquí en los Estados Unidos, fíjate, en Nueva York, la mitad de los casos de todo Estados Unidos están en Nueva York. Es el epicentro. Ahí se están tomando medidas drásticas y en el resto de los estados, como tú ya lo anunciaste, trabajar desde casa, todo esto que anunciaste temprano. La canciller alemana, Angela Merkel, está en cuarentena voluntaria, Pedro, porque ahora sí que el colmo. Fue al doctor a que le aplicaran una vacuna y resulta que el doctor salió con coronavirus. O sea, ya no sabemos ni en quién confiar, Pedro. Ya en Alemania se prohíben reuniones de más de dos. O sea, tres ya es multitud en Alemania, tres ya es multitud. Esta medida es la única arma con la que cuenta el mundo para enfrentar hoy en día este padecimiento, el aislamiento. Mientras tanto, pues sí, los científicos están trabajando en dos cosas, en lo que son los medicamentos y las vacunas. El presidente Trump había anunciado la semana pasada que este medicamento usado para la malaria, el cloroquine, que es como se llama, decía que ya había sido aprobado por la FDA para ser utilizado en contra de este padecimiento. Pero el doctor Fauci, este personaje que vemos en la televisión y que sí nos inspira mucha confianza, ha dicho que todavía no se hacen las pruebas suficientes. Pero el presidente insistía, hay que probarla, no tenemos nada que perder. Así lo decía Pedro. Pero la FDA dice, por primera vez no sé de lo que está hablando el presidente, ¿no? Así es, por lo pronto sí le están dando un chance, como dice el presidente Donald Trump. El martes ya se comienza mañana en Nueva York este protocolo de investigación para ver si por cierto número de casos pudiera ser utilizado este medicamento para curar este coronavirus. Y sí, el problema de los respiradores también lo tocabas por la mañana. Ya se anuncia que General Motors, Tesla y Ford se están dedicando a fabricar respiradores urgentes, porque el dato que manejabas en la mañana era aterrador, Pedro, que decías en los Estados Unidos, porque aquí hay cifras en México, no quiero ni pensar, de 50 personas que necesitarían el respirador solo la tendría uno. Entonces, pues es un dato aterrador, Pedro. Aterrador. ¿Quieres más terror? Esperamos también que, dice Morgan Stanley, no lo digo yo para que no… Esperamos también que la tasa de desempleo en Estados Unidos se dispare en el segundo quarter, 12.8 por ciento de desempleo estará registrado en los Estados Unidos durante el segundo trimestre del año. Esperamos una caída importante, dice Morgan Stanley, en las áreas de consumo discrecional como viajes, comidas, otros servicios, vehículos, por ejemplo, otros servicios. Esto dejará un hueco importante en el gasto al consumo durante el segundo trimestre, en donde hay una esperada baja en el consumo personal y este se podría contraer 31 por ciento. En la economía norteamericana, es decir, que lo que hoy hay capacidad para comprar en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio, estaría habiéndose contraída a dos terceras partes de lo que en este momento te alcanza en tu cartera. En términos de promedio en la población norteamericana. Ahora, si baja el consumo, porque tienes menos capacidad, ¿qué va a pasar en lugares como el nuestro, en México, en donde no hay apoyo para las empresas para seguir pagando nóminas en el segundo trimestre? No nos vayamos mucho más lejos en el segundo trimestre. Así es como están las cosas, querida Adriana. Así es, Pedro. Y nada más para finalizar, si pensábamos que el impeachment del presidente Donald Trump iba a ser determinante en su reelección o no, eso ya queda afuera. La manera en como maneje esta crisis va a ser la que determine si el presidente Donald Trump se elige o no. Ya viste tú un dato impresionante de que siempre que ha habido una recesión, el presidente no se reelige. Por lo pronto te doy este dato, esta encuesta de NPR. Seis de cada diez norteamericanos no confían en lo que el presidente está diciendo. Y pues, ahora sí, como dice el presidente Donald Trump, let's see what happens. Let's see what happens. Gracias, gracias como siempre. Gracias, Adriana. Gracias.